¡Muy buenas gente de YouTube! Espero que estén súper bien. Yo soy Manu y en esta ocasión les traigo otra vieja reseñita de una obra editada por Ibrea allá por el año 2014 y es nada más ni nada menos que Go Dead, con sus tres tomitos que vamos a estar ahí reseñando. Su mangaka, Yuhi Shiosaki, tan conocido por sus obras que editó Ibrea como Inkytouser, Battle Club, Go Dead, ya mencionado, y Tachibana. Es un mangaka que la verdad, aparte de todo el fanservice que ya sabemos que pone en sus obras, es espectacular cómo maneja el diseño de los personajes. Bien, por otra parte, si te gusta, lo digo acá porque la reseña me quedó cortita, si te gustan los vampiros, los homúnculos, los hombres lobos, el secretismo entre el Vaticano, masonería y todas esas cosas, Go Dead es más que seguro un manga recomendado para vos que estás mirando este video. También quiero mencionarle a sus personajes principales, María, Deon y Mika. Después personajes secundarios que están para rellenar ahí, la capitana Michelle, un limpiador que después se conoce su verdadera importancia dentro de la obra, Emma Bargensin, Alice y soldados, muchos soldados del Vaticano, muchos pero muchos masones en demasía para completar ese arco argumental o ese nascore que también tiene este manga, esta obra. Genial, la verdad que es algo para pensarlo, te cuento una realidad, humanos, jugando a ser Dios, jugando con la creación, muy bueno, es un manga muy maduro, por si les interesa. Y bueno, se serializó entre el 2009 y el 2013, tres años de serialización para ser exacto, en la revista John Comics, si mal no recuerdo. Y bueno, nada más, pasamos ahí a la reseña y ver un poquito la edición de ese tiempo, sin más que agregar. ¡Vamos ahí! Bueno, acá ya tenemos nuestros tres tomitos, para no hacer un video tan largo vamos a ir mostrando un tomo a la vez y vamos a ir hablando un poquito. Acá tenemos nuestras protagonistas, a María, Deon y Mika, vamos a ir primero con el tomito uno, dejamos acá un costadito los demás tomos. Ahí vemos el nombre del mangaka, Yuhi Yosaki, el lobito de Ibrea en aquel entonces, en color azul, la E, el lomito, Go Dead, María, el número uno, atrás, serie de tres tomos. Acá vemos la reseña, María, un homónculo letal que lleva la sangre del conde vampiro de Saint Germain, entre cruces con el Vaticano y los mazones comienza una vida manchada de sangre, en este primer tomo de la esperada serie. Acá vemos a María, el ojo de María, con su sobrecubierta, preciosa. Por dentro es lo mismo, pero nada más que en color negro. Acá vemos a María, y acá vemos a nuestra otra protagonista, Mika. Ahí extendidito. Bueno, cabe resaltar que el género es Seinen, tiene mucho gore, fanservice, tiene mucha historia, está muy bueno, muy bueno, a mí me gusta, me gustó. Acá vemos, traía paginitas a color, que por ese entonces era guau. Acá vemos toda la información legal de Ibrea, las A-Class, habla un poquito sobre la obra, y sobre el autor, y sus demás obras que también publicó. Acá vemos el contenido, que trae por Coffins en realidad, como dice, en este trae nueve capítulos, con bastantes paginitas a color para la época. Vemos a María, una hermosa ilustración ahí. Como les decía, hay muchas cosas sobre el Vaticano, sobre la religión. Ahí vemos a María con alas de ángeles negras, y acá vemos a Deon. La verdad que el arte de Shiozaki, es increíble. Siempre me gustó su arte, o por lo menos lo que conozco que editó Ibrea, es fantástico. Es un autor que no se toma nada a la ligera. Vieron, es muy, muy, muy gore. Hay asesinatos por todos lados. Ahí vemos a Deon, cuando aparece por primera vez, y aparece en el tomo 1. Otra de las homúnculos, Alice. Que aparece mucho más adelante, después en el tomo. Vamos con el tomito 2. En el tomito 2 tenemos a Deon. Ahí. Muy, muy lindas portadas, la verdad. En el tomito es lo mismo. Gobert, Yuhi Shiozaki, Ibrea. La segunda reseña, que dice el Vaticano, y los masones persiguen a María para salvar a la joven Deon. Cosa que no es así, en realidad. Porque Deon fue abandonada por su creadora, vamos a decir. Ya que Deon también es una homúnculo, que la hicieron justamente para que ataque a nuestra personaje María. Que estaba en territorio mazón, por así decirlo. Ambas se dirigen a un pequeño país desde el este, cuando aparece su compañera Mika. Es una sicaria en los masones. El viaje de las tres personajes no ha hecho más que comenzar. Aquí el tan esperado segundo tomo. La verdad que, como le decía, se van las personajes principales, se van haciendo amigas a lo largo de la historia. Ya que, como te dije, Deon fue abandonada por su creadora. Y María, que no tenía sentimientos de nada, decide ayudarla a Deon. Acá vemos a Deon. Esta portada me hace acordar mucho a una de las de Battle Club, que también es obra de Shiozaki. Ahí vemos muy, muy lindas ilustraciones, la verdad. Que es un mangaka que respeta mucho, mucho la fisonomía humana, que es increíble. Bueno, en este segundo tomo nos va a adentrar un poquito más en los personajes, por así decirlo. Las peleas que van librando. Nos meten mucho en el personaje, en la historia de Mika, sobre todo. Que Mika fue mandada, en realidad, para asesinar también a la pobre María que todos la perciben. Bueno, vemos ahí cómo van formando sus lazos. Deon, María y Mika. Espectacular. Miren lo que son esos detalles. Me encanta cómo dibujaste este tipo. Esta no trae ya paginitas a color. Acá vemos también un poquito de Alice. Esta... Esta híbrida entre homúnculo y lobo. O sea, es una mujer lobos. Pero no es que se van a transformar... Su metabolismo físico va a sufrir alguna metamorfosis. O sea, son vampiros, así. Y son hombres lobos, así. No esperen nada descomunal. Ahí vemos cómo se van agregando más personajes a la historia. Los cuales van desarrollando también... Nadigo, uy, que se explaya en una cantidad. Pero es lo justo y lo necesario para poder entender una serie corta de tres tomos. Vamos con el tomito tres, donde aparece Mika. El loguito y brega y todas esas cositas que ya hablamos. El lomito. La parte de atrás. Y la última reseña dice Volveremos vivas. Eso se prometieron Mika y Deon antes de atacar el Vaticano. Lograrán cumplir dicha promesa. Donde se encuentra el conde vampiro Saint-Germain. La lucha de María llega a su fin. En el tomo tres. Sacamos la sobrecubierta. Otra vez vemos lo mismo que en la portada. Pero nada más que absolutamente en color negro. Atrás el ojo de Mika. La sobrecubierta. Otra vez nos presenta a Deon. La misma imagen. Pero nada más que en negro acá. Aquí está. Tomándose un heladito. Desplegada completamente. Y... En este tomo. Es donde hablan un poquito sobre... Alice. Esa mujer hombre lobo. Con mezclado homúnculo. Acá vemos la ilustración de adentro. Buenísimo. Esta trae diez capítulos también. Diez cofins. En total serían... En el primero son diez. Nueve. Segundo diez. Y en este diez. O sea, veintinueve capítulos. Y mal no cuento. Dividido en tres tomos. Acá vemos un poquito de lo que pasa. Como les decía. Como les decía. Ahondan un poquito. Tanto en el pasado de Alice. Y también casi al final. En el pasado de María. Está muy bueno. Cosa que no comenté. Al ser María una vampiro. Se vio en un momento obligada a transformarla a Mika en vampiro. Para poder salvar su vida. Cosa que en un principio le resultó exocante a Mika. Pero bueno. Gracias a eso. Juntas van a poder pelear. O hacerle frente al conde Saint Germain. Es muy bueno. Como les digo. Les repito. A mí me gusta. Es cuestión de gusto. Acá es la primera vez cuando Mika adquiere sus poderes vampirescos. Acá. A ver. Creo que había una. Acá. Miren lo que es esto. Es hermoso. La verdad que para hacer una serie corta. Los detalles de las venas. Si esto no es un dibujo excelente. Ya no sé qué sería. Bueno. Fanservice a vuelta de página. Acá vemos al maestro. Tondemon. Algo así era que se llamaba. El de Battle Club. Tondemon. Tandemon o algo así. Acá vemos. A un esquinete sin cabeza. Vampiresca. Serpientosa. Que tiene ahí también un poder homúnculoso raro. Esta chiquilla que aparece acá. Era una de las amigas de María Humanas. Porque María estaba en un coro también. Que bueno. Un montón de cosas. Pero yo. Recomiendo. De verdad. Porque es una buena obra. O sea. Tiene mucho. De religión. Mucho de la masonería. Mucho de todas esas cosas. Está muy bien diseñado. Los personajes. Cosa que. Es lo que más. Hace que te enganches. En historias como esta. Sin más que agregar. Super recomendado. Si no lo tienen. Si pueden hacerse con esta colección. Que ya tiene ya sus añitos acá. Se las recomiendo. Bueno gente. Eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó. Ya saben. Denle like. Suscríbanse. Compartan. Activen la campana. Entonces les avisa. Cada vez que subo un nuevo video. Bueno. Síganme en mis redes sociales. Que les dejo ahí en la descripción del video. En Instagram. Es donde estoy más activo. Donde pregunto. Subo cosas al azar. Y todas esas cosas random. Bueno. Espero vernos dentro de pronto. Y si les gustó el video. Ya saben. Comenten. Si les quedó alguna duda. También. Nos estamos viendo. Hasta el próximo. Chau chau. Chau 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 chau.